¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adriel Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a tener un lujo, pero es un lujo señores. Vamos a tener una pequeña reacción y pequeño análisis vocal a un gran artista que la verdad que admiramos muchísimo, el señor Camilo Sesto. ¡Bravo! Una barbaridad. La canción, pero por favor, a pedido de Álvaro David. Álvaro David que hace un montón, mirá lo que te digo. Un montón que me pidió una reacción sobre esta canción y recién hoy se lo puedo dedicar, así que con todo nuestro cariño, dedicado a Álvaro. La canción se llama Getsemaní. Es una canción que está dentro de la ópera rock Jesucristo Superstar y la canta, porque si hay chicos que no saben, Camilo Sesto hizo la versión en España. ¿Qué pasa? Él vio la comedia musical en Inglaterra, en Londres, y dijo, me tengo que llevar los derechos. Compra los derechos y pone esa, creo que fue la primera obra ópera musical en España, que se montaba en España. Y bueno, fue un éxito arrollador. Imagínense, Camilo Sesto, haciendo de Jesucristo. O sea, fue un éxito increíble. Y bueno, de ahí se desprende esta canción Getsemaní. Vamos a ver de qué se trata, que la verdad, te digo la verdad, nunca la escuché. Bueno, Camilo Sesto, por favor, señores, palabras mayores. Si te gusta el contenido de este canal, por favor, suscríbete. Ponle me gusta, comenta, comparte. Comparte el video, no sé, en cualquier lado. Eso nos ayuda muchísimo más. Si sos fanático de Camilo Sesto, por favor, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Así, bueno, se ve muchísimo más. Porque no tiene desperdicio un artista semejante artista. Camilo Sesto, señores. Bueno, ya sabés, todo eso es gratis, ¿eh? Todo eso es gratis. Aparte, bueno, seguíme en las redes sociales, que eso te lo digo más adelante. Ahora, esto acá me lo deja mi sobrina Cande. Yo no miro nada, así que es una real reacción. Es la primera vez que miro y escucho esta canción. Con eso te digo todo. Así que arrancamos, arranquemos, por favor. Saben que tengo seis segundos para mostrar de corrido un video. Por derecho de autor. Si no me bloquean en muchos países, me bloquean mis videos. Entonces, y aparte me pueden echar a patada de YouTube. O sea, todo por derecho de autor. Así que bueno, tengo seis segundos. El video completo te dejo el link acá abajo, en la descripción y en el mensaje fijado. Esta es una versión tomada en la televisión española en 1977. Sepan, perdonad los errores así de origen. Pero bueno, los defectos de origen. Pero bueno, era una época difícil y más para cantar en vivo, señores. Televisión en vivo, 1977. Escuchemos. Espectacular. Camilo hace esto. Dos palabras, dijo. Excelente la emisión vocal. Empieza a cantar a media voz. Señores, tan bien colocada adelante. Genio. Fue tal el éxito de Camilo Sesto con esta ópera rock. Que la verdad que estuvieron muchísimo tiempo estuvo en cartelera. De ahí se desprendieron a otras. Y fue el que dio el puntapié inicial. Mediante, bueno, por las óperas rock. Digamos, las comedias musicales en España. Mucha gente siguió su camino. Después, creo que, si yo mal no recuerdo, déjenme en comentarios. Ángela Carrasco está vacía de María Magdalena. Si yo mal no recuerdo. Ustedes déjenme en comentarios. Porque puede fallar, puede fallar. Y después la siguieron, no sé, Paloma San Basilio. Tanta gente que siguió el camino de la comedia musical. Ay, lo tengo que cortar. En voz mixta lo está haciendo. Por favor. Lo debo cortar, lo debo cortar, perdón. Más con una canción tan conocida así, tan icónica, de Camilo Sesto, que tengo el aliento del señor YouTube acá atrás. Ahora quema, y yo he cambiado, y no sé. Ay, vieron cómo bajó. En voz de pecho. Bajó la voz de... Hizo de voz mixta, genio, y falsetito, a voz de pecho. Excelente. Y con sollozo. La técnica vocal se llama... El recurso vocal, no me sé si es la palabra. Se llama sollozo. El que está utilizando. Ay, Dios, lo tengo que cortar. Lo debo cortar. Ustedes perdonen tanto corte, pero... Años 77, 1977. Los instrumentos están en vivo, los instrumentos del cerebro, más rápido que la boca. O sea, en vivo los instrumentos, señores. Una cosa increíble, por ahí están muy altos a lo que se usa ahora. Están muy altos y lo están un poquito tapando, muy poco. Está en vivo. Estoy triste y cansado. Ay, lo tengo que cortar. Dios santo, son muy largos los... Los versos. Excelente. Yo creo que fue la mejor época en lo vocal de Camilo Sesto, ¿eh? Déjenmelo en los comentarios, ustedes que saben más sobre su carrera. ¡Ay, no, no, no! ¡Me encantó! Sí, he de morir. Ay, no, excelente. Con voz de pecho. Mezcla la voz de pecho con la voz mixta. Genialidad absoluta, ¿eh? ¡Ay, me quedé así mirando y no lo corté! Típica, o sea, esos cambios de clima de la comedia musical, donde se mete un montón de ritmos y de cosas dentro de un mismo segmento. Es como antes eran las áreas de las óperas. Bueno, esto, cada canción es un área de ópera donde te muestra una escena. Excelente. Muy bien. Está haciendo distorsión vocal. Muy pocas veces escuché hacer la distorsión vocal. A Camilo Sesto. Espectacular. Excelente. ¿Cómo es esa distorsión vocal? Con las cuerdas vocales falsas. Muy bien. Muy bien hecho. Bien emitida la voz. Secreto. Profesional. Bajó el volumen. No puedes hacer cosas con mucho volumen hacia arriba. Ahora, si bien la distorsión vocal con las cuerdas vocales falsas, esas bandas ventriculares que están arriba de las cuerdas, fonan con un poquito más de presión de aire, pero no el exceso. Estamos hablando de no el exceso. Bajar un poquito el volumen y mandar como para hacer la distorsión vocal. Dime si mi vida da la muerte de cumplir. Ay, lo tengo que cortar. Quiero saber, quiero saber, señor. Quiero saber, quiero saber, señor. Ay, Dios santo. No se han de cortar. Voy a conseguir. Al morir voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber. ¡Uh! Distorsión vocal, pero increíble. ¡Ay, no, 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 déjame, 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 recupere! ¡Por favor! Está apretando las mucosas, o sea, no es con vocal fry, no es con nada eso. Está apretando las mucosas, bajando el volumen. Eso está perfecto. Bajar el volumen al hacer esa apretada de mucosa, se llama. No, 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 amé, amé la canción, o sea, la canción, lo que está haciendo en la canción. Cambie los estos, señores. No es porque, dime por qué quieres. Una E que pasamos antes, aguda, él la cubrió, se llama cubrir la E, la vocal. Él la cubrió para no serla tan chata y que suene muy fuerte, y así no meterle más presión de aire. Él la cubrió para hacerla más grande a esa E. ¡Ay, no, 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 no! ¡Amo! Cubre las vocales, algunas vocales largas las cubre. ¡Excelente! 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 Mirá, por favor, me puse la piel de gallina. Nunca escuché un sobreagudo de Camilo Sesto, señores. ¡Excelente! Está apretado, eso sí, esa voz, pero bueno, no importa. Está más cubierta, está en vivo, señores. ¿Qué querés? Cuando muera, cuando muera, mídame por el mar. ¡Uy, no, 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 no! ¡Amé, amé! ¡Álvaro! ¡Por favor! ¿Me escuchás? ¡Ay! ¡Cuida mi muerte! ¡Ay, adoré! ¡Adoré la actuación! Tenía razón, Álvaro. Me puse un montón de veces. Escuchá. ¡Ay, no, 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 no! ¡Increíble! Tengo toda la piel de gallina. ¡Ay, no, no, no! ¡Adoré! ¡Adoré! ¿Sigue la canción? ¡Ay, no, no, no! ¡Sigue! ¡Ay, sí! ¡Ay, tenía un diendito así! ¡No sabía que tenía un diendito! ¡Ay! ¡Ay, lo tengo que cortar! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Excelente! Bajó el volumen, ¿vieron? ¡Perfecto! Media voz. Media voz y voz mixta. Con falsetito. ¡Ay, el diendito! ¡Se ve el diendito así chiquitito! Ahora estoy triste. Voz de pecho. ¡Excelente! ¡Pero mirá! He cansado mis tres años. Lo debo cortar. Fíjense el sollozo, cómo está llorando en su interpretación. Magistral, señores. Ya son mi vez. ¡Ay, amo! Porque entonces... ¡Excelente! Voz mixta. Es un falsetito, pero abierto. Entonces se mezcla con voz de pecho. No es una voz mixta pura. Sino es el falsete abierta, con abierta la boca. Está excelente hecho. Excelentemente bien hecho. Tengo miedo de que ya... Todo termine... ¡Ay, lo corté justo en el rulo de la batería! ¡Ay, qué placer! ¡Ay, estoy así! Y se me fue el tiempo. No lo corté. ¡Ay, Dios! Lo debo cortar. Y estoy así que no me da el cerebro para... Tengo que disfrutar y cortarlo ahí. ¡Por favor! ¡Interruptus! Eso sí, el dedo interruptus tengo. ¡Ay! No, 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 con distorsión vocal. Todo, le metió todo, toda la carne al asador. Cosas que jamás escuché. De camino es esto, eh. Jamás escuché esto. ¡Ay, no, 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 no! ¡Adoré! ¡Adoré! ¡Qué grande! Hazlo pronto. Hoy yo me voy a arrepentir. ¡Ay, Dios! ¡Hago leí! ¡Ay, Dios! ¡Excelente! ¡Ay, lo corto porque es larga como... ¡Ah, mirá! ¡Ay, cortémelo, baterista! ¡Excelente! 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 ¡Por favor! ¡Qué actuación! Getsemaní, por favor, en vivo. ¡Vivo, señores! 1977. Ahora no te lo hace nadie esto. O sea... Y menos en vivo. ¡Excelente! Tenía razón Álvaro, que va dedicado con todo nuestro cariño. Álvaro David, un genio que sigue nuestro canal y... Bueno, hace un montón de tiempo y estamos muy agradecidos. Y esta canción va dedicada a él y a todos ustedes que aman a Camilo Sexto como nosotros. Acá en esta casa que se lo respeta muchísimo. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado esta reacción. Estoy loco, sí. Estoy muy loco. Ya lo sé. Y eso que estoy tranquilo, ¿eh? Puede fallar, puede fallar. O sea, hoy estoy más tranquilo que nunca. Miren lo que les digo. Les dejo aquí mis redes sociales. ¿Dónde? Aquí. Estas son mis redes sociales. ¿Para qué? Para que me sigan ahí y sepan cuando yo subo un video. Porque la campanita no te avisa cuando subimos un video. Entonces, te pedimos los youtubers que nos sigas en las redes. Así sabes cuando subimos un video. Entonces te aparece. No sé. Tik Tok. Abrís Tik Tok y te aparece. Adri Bachelet subió un video. ¡Ay! Haces así, clic y lo ves, lo compartís. Y comienza la rueda otra vez y todo eso. Así que, bueno, chicos. Les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Chau, 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 chau. Chau.